Muy buenas inquietas e inquietos de los cómics, tema denso el que nos ocupa hoy y es que es difícil entender el tipo de publicaciones que se hacían dentro del mercado del comic book americano en los años 70 sin saber algo acerca de su censura, de la censura de la época me estoy refiriendo, comenzamos. Aunque debería comenzar con la creación del Code of Authority y como influyó este código en el rumbo de las publicaciones y las ventas de la industria, lo cierto es que ya tenéis un vídeo al respecto pinchando en la esquina y una lectura muy recomendable de Ignacio Sarasola. Así que comenzaremos directamente con la década de los 70. Solo comentaré de pasada que siempre se ha especulado sobre si las audiencias que hubo en el Senado de Estados Unidos y la implantación del propio Code fueron hechas explícitamente para afectar a la poderosa Eze Comics, compañía que realizaba los mejores cómics de la época y la más conocida y vendida en el mercado. Que además de promover cambios laborales en la industria realizaba una constante crítica social al sistema económico, al racismo, a la corrupción de las instituciones, desde la policía a los jueces y que hacía tambalearse el estatus quo social. A modo personal diré que esta época del Code representa para mí lo que es el más tenebroso oscurantismo en el cómic estadounidense, limitando la creatividad y la calidad a partes iguales. Durante la década anterior, la década de los 60, el terror estuvo prácticamente ausente en el comic book americano, o al menos en las dos grandes empresas que lo publicaban, Marvel y DC Comics. No así en publicaciones de revistas tipo Magazine, como las que publicaba la editorial Warren, que se saltaban el Code con el cambio de formato, y que ya en 1966 podíamos ver en Eerie o anteriormente en el 64 con la mítica revista Creepy. En 1969, Roy Thomas y Neil Adams desarrollan un antagonista para los X-Men, un hombre murciélago que absorbía la fuerza vital de las víctimas. Con esto pretendían separarse un poco de la figura del vampiro. El personaje, por otro lado, prohibido explícitamente por el Code of Authority, así que decidieron cambiar la similitud con un murciélago por un humanoide más próximo a un dinosaurio volador o telodáctilo, que llamaron Sauron en homenaje al escritor del Señor de los Anillos. Esto sucedería en 1969 en el X-Men número 60, donde tiene su primera aparición precisamente Sauron, y que ni decir tiene que ese concepto de prototipo inicial de Thomas y Adams acabaría materializándose posteriormente en una icónica película de Top Hopper en 1989, titulada Life Force y completamente recomendable. Dicho prototipo, también fue reutilizado por el propio Adams, que lo trasladaría a DC Comics, creando en 1970 Man Bat, y colocando la imagen o el prototipo inicial que pensó junto a Thomas para Sauron. Man Bat tuvo su primera aparición en Detective Comics número 400 y bajo la mirada atenta del Code, que permitió su publicación, y es que ya se barruntaban cambios en el propio Code of Authority. Y por fin sería en 1971 cuando se produce una revisión y un cambio del Code, permitiendo usar los monstruos de la literatura clásica en los comic book, que además por edad ya tenían liberados sus derechos. Teorías sobre por qué sucede hay muchas, y para mí la más plausible es el bajón de ventas de la época del género del pijameo, del género de superhéroes, y el intento de ampliar géneros y mejorar la industria, y para muestra un botón se dispararían las nuevas ediciones tanto de Marvel como de DC. Roy Thomas se apresuró en 1971 en presentarnos a Morbius, en el número 101 de Amazing Spider-Man, que también se saltaría el Code con publicaciones para adultos más explícitos y aunque recatados para nuestra visión actual, desde luego más atrevidos que los autocensurados comic books de la época. En revistas, en este caso tipo magazine, en un glorioso blanco y negro al más puro estilo Warren, al que seguirían multitud de publicaciones y monstruos del género que tendrían su comic book y su contrapartida adulta en este tipo de formato, magazine. Me refiero a otros ejemplos, como por ejemplo pueda ser Blade. Así podíamos encontrar a Drácula, Werewolf by Night o la momia, pero curiosamente no había zombies, ya que el Code prohibía expresamente la utilización de ese término, y que hábilmente se saltaban con cambios de nombre como Zubembi, un término que ya acuñó Robert Howard y que, como curiosidad, os diré que no fue hasta 1989 que el Code permitió el uso de la palabra zombie, aunque en el caso de Marvel también se saltó el Code con el anterior cambio de formato presentándonos a Simon Gard en el magazine Tales of the Zombie. Las publicaciones entre Marvel y DC tienen diferencias significativas, ya que DC, muy acertadamente tengo que decir a mi juicio, apostó por las antologías de terror, con colecciones como House of Secrets, que retomó en 1970 la temática más tenebrosa y terrorífica tras un larguísimo periodo de ciencia ficción, al igual que House of Mystery, que también llevaba publicándose desde 1951, pero que a finales de los 60 comenzó de nuevo su temática de terror, o la colección Ghost, que comenzó en 1971. Colecciones con números muy recomendables si te gusta el terror y artistas memorables, como Bernie Rison, Neil Adams o Nick Cardi, mientras Marvel intentaba meter, casi diría con calzador, unos seres sobrenaturales clásicos a modo de superhéroes, aunque Marvel también lo intentaría con publicaciones como Tower of Shadows. En definitiva, la década de los 70 está marcada por ese cambio de rumbo hacia las publicaciones de terror dentro del comic book americano, que veía bajar su popularidad y venta de los superhéroes más clásicos intentando ocupar un mercado que ya empezó a explotar y a explorar la editorial Warren en sus revistas tipo magazine. En cuanto a la censura, mi opinión, yo creo que queda bastante clara. En un medio, sistema o producción basado en la creatividad, es algo que no debe existir. La actual censura del fandom tampoco. Dicho esto, citaré a Mauricio Prieto en un artículo de la Sala de Peligro de 2020. Artículo que decía así, Si nuestra tentación pasa siempre por eliminar aquello que nos hace sentir incómodos, cada vez nos sentiremos incómodos por más cosas y no estaremos preparados para lidiar con aquello que nos resulte desagradable, ni aunque sea de mentira. ¿Y tú? ¿Eres fan del terror setentero en el comic book? Déjamelo en comentarios, dale al like si es que te gustó el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita si quieres más de este contenido, que eso ayuda enormemente a que lo siga realizando. Nada más, espero que os haya gustado. Adiós. 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 Adiós.